Retro Game, no es firme Ah, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy? Este no es mi estudio Y no es mi estudio chicos, porque el día de hoy Ya que se aproxima Halloween y tiene que ver Todo esto con los dulces, vamos a probar Dulces y botanas japonesas que Pato Y Andy me trajeron desde Japón ¿Y por dónde empiezo? No sé si probar algo dulce, algo salado Y es que los sabores japoneses Son bastante raros en las botanas Vamos a comenzar con esta tira, creo que es un tipo Gomitas, supongo yo, pero No le llego, eh, producción Se picó de todo Regresamos, ahora sí Después de todo este movimiento, es de Pikachu, es el, ¿cómo se llama? Es el Pikachu detective que está en todas las estaciones Del metro en Japón, bueno, eso es lo que Me han dicho, la verdad es que yo nunca he ido a Japón Algún día iré, ay, hasta siento que voy a abrir estas Envolturas, eh Ahí lo tienen chicos, creo que son como galletas A ver, vamos a probarlas Sí, son como galletas A ver, ¿a qué sabe? Mmm, son Pokémones Son Pokémones, chicos Este creo que es el El pool con Mago, ¿cómo se llama? Este es Stardew Mmm Este sabe como a, es una mezcla muy rara De sabor, no le encuentro sabor Un poquito salado y como Corn Flakes Si ustedes quieren saber a qué sabe esto Agarren un plato, sirvanse Corn Flakes Y echenle sal, a eso más o menos salen Aquí hay demás figuras de lo mismo No se sepan igual, pero lo vamos a dejar a lo último chicos Ahora vamos a pasar a algo de Pokémon Y se siente como aguadito, como gelatinoso Venga, vamos a abrirlo Y es que les digo que me da mucho mente el sentimiento Romper este tipo de volcuras Porque ¿cuándo voy a volver a tener una de estas? A no ser que vaya a Japón Listo Ala No manches Es un olor muy fuerte Pero también huele como gelatinoso No sé, vamos a sacar algo por acá Miren chicos, cuántos Pokémon Ah, suben Son demasiados Bueno, vamos a probar el color azul Mmm Son gomitas, en efecto son gomitas Están bastante ricas Tienen un sabor como acidito Como A ver este rosado Deja, cometen mis gomitas Tenemos demasiados Pikachu ¿Y saben qué voy a hacer con todos estos Pikachu? No, dame uno Me los voy a copiar Bueno, ya me los conden Mmm No intenten esto en casa Se pueden robar Chicos, lo siguiente que voy a probar Son estos Pokis Bueno, Pokis son muy famosos Todo el mundo lo conoce Yo también lo conozco Lo he probado Ahí no dice Pokis Así que no son Pokis ¿No son Pokis? No Ay, qué Poki Qué Pokimouser Ok, entonces dice Hippo Bueno, son Hippo Es casi como Poki ¿Ves? Poppy, Poki Todo lo sé Y fíjense la parte de atrás Está bien curiosa Porque es como si fuera un manga, ¿no? Tenemos dos paquetes de... Al revés sería Oppo Así es que no sé Un Totopo Sacamos aquí en nuestra poderosísima sábana Y tenemos... Oigan, y vienen rotos Porque los vienen así de Japón Rotos Yo no necesitaba enteros Ahí está, uno completo Son como que grasosos Sí son de chocolate Estaba Japón No sé, chicos Lo que necesito ¡Tranfuelo! Lo que me están explicando aquí en producción, chicos Es que estas cosas no son Pokis Porque los Pokis tienen alrededor otro sabor Y creo que no están rellenos, estos sí Pero estos sí están rellenos Y es un palito como una masa, una galleta diferente Y el relleno sí es totalmente de chocolate o avellana No tengo idea Muy bueno Ok, chicos Ya fue demasiado dulce Yo no sé mucho de dulce Ahora vamos por los salados Tenemos por aquí algo Que estoy seguro que dice aquí Les voy a ver qué dice Chequense Eh... Ok, ya voy a... Eso es lo que dije, sí, chicos Eso es lo que dice ¿Me entendieron? Si no me entendieron Busquen en el traductor ¿Qué significa? Ok, ya voy a... Bueno, aquí por lo menos Creo que son tipo churrumais ¿De qué están hechas estas envolturas japonesas? O sea, lo que podemos ver a simple vista Es que se trata como de unas papitas Alguna fritura con un poquito de chile No, me estuvo peor al principio ¿Saben buenos? Son de queso por chile Ay, marito O sea, la portada tiene un chile Es un poco picante Pero yo lo definiría como estas sabritas De crema y especias Saba eso, pero un poquito más picante Hasta ahorita creo que están siendo mis favoritos Chicos, esto me asusta Esto me causa mucha intriga No por la fecha de caucidad Es sabor a carne de res O sea, está súper loco Está fuerte el olorcito Dice Texas Corn O sea que es maíz tejano Venga Son bolitas Miren A ver Bueno De hecho No describiría como A carne de res Esto no está a carne de res Sabe como Han probado los Chetos Los Puff A eso pero sin queso Es medio simple No tiene mucho sabor No le encuentro el sabor Sabe como a maíz Pero no tiene sabor a carne de res Nada, nada, nada Nada de hecho no esto Ahora tenemos esta botana Que creo es como que de carne de res Aquí no como que Una hierba como romero Son tipo rufles Así es que vamos a probar esto Se ve bastante Bastante chévere Ah, güey, rico Acidito Como cebollín No sé Es más Ya lo voy a probar Vean aquí Se los pongo a ver que chequen Este saborcito me hizo recordar Hace muchos años Vieron unos rufles Sabor hot dog Sabe casi igual Excelente botana La neta es que sí me gustó Yo le pondría salsa valentina O alguna salsa Para botanar Una salsa picante Ah, ahora sí chicos Tenemos Pocky Estos sí son Pocky Los otros tienen Hopi, Hopi O algo así Estos creo yo Son bastante usuales Deben saber a fresa He comido Pockys antes Pero este sabor No lo he probado Azo Huele súper fuerte Huele a helado de fresa Huele a danonino Y viene doble, papá Mira, el premio doble A ver Dios, es que son Pockys O sea, esto no tiene falla Huele a comer de abajo Huele a danonino Sabe como a yogur de fresa Como a danonino Pero la galleta Es de chocolate O sea, es un sabor Muy, muy bueno Si te gustan los dulces Te van a encantar Estos Pockys Estamos llegando Casi al final De este video De las botanas Y sí Estoy dejando Lo mejor Para el final Tenemos esta Buelza de papita Sabor pizza Esta se le encargué Mucha a Pato Le dije Si ves algo Que tenga que ver Con la pizza En botana Tráemela Saben como Aquellas pizzerolas Están duras Las bolsas de Japón Huele como a Salsas Salsas negras Y sí tiene un dolor A pizza Según esto Es como pizza De pepperoni A ver si sabe a pepperoni Es una verdadera Joyita esto Están bien Bien ricas Tal cual me lo imaginé Sí sabe a pizza La neta Sí sabe a pizza Tiene un poco De sabor a pepperoni Orégano Especias Queso Masa Tomate Tomate Prueben la chica Ahí va Tengo demasiados Sabores en la boca Así como Salado Dulce Por eso es que Hay que tomar agua Para más o menos Neutralizar los sabores Y tienen que quedarse Hasta el final De este video Porque como se los dije En el video pasado De Granny Los tres primeros comentarios Les voy a mandar saludos Cuando tenemos un vaso Con leche Según esto Se mete Y se toma Así tal cual O hay que abrirlo No Así Ok a ver Voy a explicar a la gente Porque tú no sabes No 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 sé Se supone que esto es Aburrido Deja de aburrir a la gente De YouTube Venga Según esto Con todo y tierra del piso Se mete acá Entonces ahora Yo voy a probar Esta cosa Esto es Más clásico Esto es magia Sabe como De hecho no sé Que sabe Solo sabe dulce Ah ya le agarré Más sabor Si sabe un poquito A fresa No tanto No es así como Se me giren Wow Esta cosa es Súper fresoso No Pero si es un sabor Muy dulce Así es que Yo se lo recomiendo Si les gusta mucho Así como que La leche con azúcar Cosas así Estos sabores Vamos con el penúltimo Producto chicos Estas son unas Halls negras Pero se ven Muy raras Para empezar Las Halls A las que yo estoy Acostumbrado a comer Son unas chiquitas Las normales Pero estas son Más grandes Y se ven como Que el sabor Muy intenso Nos vendría bien Para toda esta cantidad De sabores Que tenemos en la boca Hasta el empaque Es diferente La forma de aburrirlos Es totalmente Vaya raro En unas Halls Ahí está Es transparente Como las negras De acá clásicas Huele mucho a Menta Vaya que está fuerte E intenso el sabor Bueno Si les gusta el sabor De las Halls Que son fuertes No sé Multipliquen eso Por 10 o por 20 Esto está súper intenso El golpe de frescura Hemos llegado Al final De este video Chicos Y vamos Con esta botana Que tanto estuve Esperando Si Son los Doritos Nachos Japoneses Quiero probarlos Y es que en el video De la capital Él dijo Que no sabía A los Doritos Nachos convencionales Entonces quiero ver Si realmente Es cierto Lo que dijo Oscar Aparte de que El olor es bastante fuerte O sea Todo lo que hemos comido Aquí los olores Son muy intensos Tenemos aquí Los Doritos Nachos Japoneses Que va a probar Marito No saben No saben a Doritos Nachos Como los mexicanos Los rojitos Estos que están viendo aquí Esto sabe más Como un intento De Nacho Como una tortilla Que le eches Como que es queso Cheddar encima Lo pruebas Y luego luego Sientes el golpe De Keto Pero creo que lo que le falta A esto Para que sepa igual A los Doritos Nacho Mexicanos Pues si El jalapeño Esto Bueno Y así llegamos Al final de este video Probando las botanas Y luchas japoneses Y llegó el momento Les voy a decir Que me gustó Y que es lo que De plano No me gustó Lo que no me gustó Fue esta botana Sabor a carne de res Que la verdad Es que no sabe A nada de carne de res Solamente Es un sabor muy raro Y no me gustó Y después Seguiría esto Que tampoco está tan bueno Y lo que me encantó Fue esta botana Sabor pizza Están muy Muy buenas Los saludos De este video Son para estas Tres personitas Para Luffy Para Marcos Y también para Rona De Antrujillo Si quieres que te mande saludos Las tres primeras personas Que comenten este video Los estaré saludando En el próximo No olviden dejar aquí abajo En los comentarios Que tal les pareció Este video Y también suscribirte Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Igual Activen la campanita Para que Youtube Les notifique Cada vez que subo Un video Recuerden chicos Que yo soy Marito Probe botanas japonesas Y me aparecieron unas cosas Que no sé donde estoy Y que tengan Un feliz Halloween Y nos vemos En el próximo video Ah No me fui Editor Quítame Porque Gracias por ver el video.